Aparece Íñigo Rejón en el Congreso para hablar de salud mental y pregunta a sus compañeros por qué todos sabemos lo que son el diacepam, el valium, noracepam, tranquimacin, lexatin y esta bien. Y se pone el foco en la salud mental y sobre todo en la hipermedicación a la que es sometida la sociedad. Vete al médico, le aconseja con desprecio Carmelo Romero, diputado del PP, que pide disculpas por su actitud en Twitter. Todas sabemos que el sitio para pedir disculpas es Twitter. Pero mira, vamos a hacer caso al señor Romero. Y vayamos al médico, si podemos, porque con los recortes en la sanidad quedan cuatro. El Estado español es segundo en consumo de ansiolíticos en Europa y cuarto en consumo de antidepresivos, psicofármacos prescritos por médicos de familia. El ratio de psicólogos clínicos en atención primaria es muy inferior a lo recomendado por la Unión Europea. Pero no solo eso, sino que el consumo de tranquilizantes y antidepresivos es tres veces mayor en mujeres que en hombres. Encima existe un consumo crónico superior en mujeres mayores de 75 años. Nosotros no vamos a obviar el sesgo de género y de clase inherente a las enfermedades mentales y la respuesta del sistema médico en forma de hipermedicación. Datos. Las limpiadoras y auxiliares de geriatría han duplicado el consumo de psicofármacos, las auxiliares de enfermería y enfermeras lo han triplicado y las médicas lo han quintuplicado en este último año. Las mujeres comen los recursos económicos y las que se dedican a los cuidados sin retribución consumen más que las que tienen más recursos económicos. Parece ser que la estrategia para callar el descontento y malestar de las mujeres en esta sociedad es inflarlos a fármacos. Están reduciendo las desigualdades de género con drogas legales. Sí, si alguien sabe lo que es un vale, un oracepam, tranquimacin o lexatín, somos las mujeres. Agur. Agur. Agur.